bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo vamos a mostrar lo que don joven del rancho la esmeralda tiene para ustedes aquí de diferentes clases siempre guirolando f1 y más aquí los dejamos con las imágenes esperamos disfruten a continuación torete 019 él es un mediasangre guirolando hijo de toro guir puro con una vaca jolten pura tiene 8 meses de edad torete 370 del 0 hijo de galio fit de mutun tiene 15 meses de edad no vía 9 de 36 del 9 en una guir pura con registro no vía 10 72 del 0 hija de hoy jazdán no vía 10 57 del 0 hija de hoy jazdán no vía 10 ounces de 9 y tiene 25 meses de edad a i a y así i i i i ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!